Las personas agredidas en el estadio no solo fueron aficionados, evidentemente, también había trabajadores, había un paramédico, quienes, a pesar del riesgo, ayudaron a algunos lesionados. Sobre el pleito en la zona sur, donde se mezclan las porras, donde de la porra se ve que alguien les abre la puerta y corre. Ellos iban gritando que iban a matar a Zorritas, pero se llevaban a familias, eran familias con niños, o sea, no les importó eso. El sábado, no solamente los aficionados del Atlas, que estaban en el estadio Corregidora, fueron víctimas de la violencia. Paramédicos, bomberos, empleados de negocios y personal del staff y seguridad privada, también fueron golpeados por la furiosa barra de los gallos del Querétaro. El tema sobrepasaba a los paramédicos, a los agresores no les importaba eso. Nos tocó ver que golpeaban al mismo personal de seguridad, a mismos paramédicos, a la misma gente que se encontraba tratando de ayudar. Todos estos trabajadores intentaron ayudar a los aficionados agredidos, aún a costa de su propia seguridad. A esa integrante del staff le lesionaron un ojo, un brazo y la columna. Había un señor, él intentaba bajar las escaleras y los de la porra, lo vieron con su playera y lo aventaron. Fue horrible porque a él me tocó ayudar al niño, me tocó bajar a un padre de familia. Un paramédico también narró a Milenio lo sucedido. De pronto todo se salió de control. Yo traté de correr a buscar, a salir a buscar a alguno de mis familiares que se encontraba dentro del estadio. Pero en mi camino me encontré ya con la trifulca ya más grande. Estas son historias de las otras víctimas, pero también de héroes que ayudaron en medio de la tragedia. Con imágenes de Fernando Ramírez para Azucena a las 10, Estrella Álvarez.